Ay, pues te quedamos bien, ¿eh? Gracias, me gusta mucho, ¿eh? ¿Te lo llevas? No, bueno, eso no estaba en mi nada. ¿Cuánto vale? 500 euros. Joder, qué caro. Bienvenido. ¿Qué te duele? Me duele un poquito el hombro. Eso lo arreglamos en un momento. ¡Ayuda! ¿Qué te debo? 500 euros. Tío, buena elección. Mira, estas zapatillas tienen toda esta tela. ¿Cuánto valen? 500 euros. No tienen nada en especial, ¿no? Sí, tienen tela. Joder, qué caro. Aquí tenéis las palomitas pequeñas, la Coca-Cola pequeña y aquí las dos entradas. ¿Cuánto es? 500 euros. Joder, ha subido, ¿no? Bueno, espero que la peli esté bien. Sí, vamos a ver tiburones salvajes en la universidad. Joder, qué caro.